¿Cuáles son los resultados más recientes de los índices de precios de la construcción? De los 20 índices que se calculan, 13 disminuyeron, 6 no presentaron variación y únicamente 1 aumentó durante el mes de marzo del 2023. En cuanto al índice de precios de edificios, la variación mensual que registra el indicador fue de menos 1,27% durante el mes de marzo, siendo el octavo mes consecutivo en que el índice disminuye y con lo cual la variación acumulada en el primer trimestre del 2023 se ubica en menos 4,46%. Los elementos que más contribuyeron a la disminución del índice durante el mes de marzo fue tubo EMT, muebles de cocina y baño, formaleta metálica, equipos y varilla grado 60. En cuanto al índice de precios de vivienda de interés social, registró una variación mensual de menos 0,34% durante el mes de marzo. Con este resultado, la variación acumulada en el primer trimestre del 2023 se ubica en menos 2,02%. Los elementos que más influyeron en la disminución del índice de precios de vivienda de interés social durante marzo fue varilla número 4, grado 40, bloques, cerámica, plantilla de casa y marcos y batientes.